... Señores, ustedes ya luchan contra nosotros. Señores, ustedes son nuestros enemigos. Son hipócritas en sus respuestas. Contesten cuándo niños matan por día con sus planes. Respondan, ¿cuántas madres tenemos que seguir aguantando la muerte por la globalización o el capitalismo o el nombre que ustedes le quieran poner? Respondan, señores, son como monstruos que se comen todo, que tienen cabeza y barriga, pero no corazón. Como madre les pregunto cuántos niños matan por día. Señor Soros, con esa cara de hipócrita, sonriente, muriéndose de risa ante la muerte de millones de niños por hambre. Contesten, señor Soros. Mírenme a la cara si se anima. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Tiempo de pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleajes, luego mares, océanos. No está una ley, fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Mueve, murmullos y unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Mueve, murmullos y unen, forman gritos. Mueve, murmullos y unen, forman gritos. Mueve, murmullos y unen, forman gritos. Cuna de la creación Su palabra es nuestra palabra Su pedido es nuestra voz Si en lo pequeño está la fuerza Si hacia lo simple anda la destreza Volver a la hora y que no retroceder Quizás sea andar hacia el saber Moving All the people moving One move For just one dream We say moving All the people moving One move For just one dream One move For just one dream One move One move For just one dream One move We say moving All the people moving One move For just one dream We say moving We say moving All the people moving Moving One move For just one dream We say moving We say moving One move We say moving To the people moving We say moving